Hola de nuevo mis loas y lo esnos, bienvenidos a este su canal que es Canis Lupus Gloriosus el día de hoy acompáñenme a revisar los auriculares de la marca Atrania, los modelos o el modelo M10B la verdad que son unos auriculares que nos prometen unos excelentes bajos y la verdad no los van a decepcionar mis loas y lo esnos, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones y recuerda que siempre ser mejor lobo que oveja comenzamos bueno mis loas y lo esnos, para los que no conocían la marca Atrania, de hecho ya habíamos hecho una revisión de unos auriculares que son los B530 y que si no has visto ese video, aquí te lo voy a dejar, va a estar apareciendo es una marca bastante interesante, poco reconocida, que sin embargo nos trae cosas muy interesantes de hecho creo que una de sus insignias es traer auriculares con bajos bastante potentes y con los M10B la verdad que no es la excepción vamos a hablar ahora de las especificaciones de estos auriculares mis loas, si lo esnos, tenemos Bluetooth 5.1 un driver de 14.2 milímetros de grafeno que también ya habíamos hablado algo del grafeno en otros auriculares de otra marca, los Sudiotol que también ahí te estará apareciendo el video de estos auriculares y la tecnología grafeno una protección IPX5 que nos va a proteger contra sudor, lluvias ligeras, algún que otro derrame de líquido sin embargo no es la mejor protección, tenemos carga rápida con USB tipo C cuatro micrófonos del auricular lo cual nos va a brindar en teoría una llamada bastante clara vamos a ver más adelante las pruebas de audio así que no le cambies ahí vamos a ver cómo suenan los cuatro micrófonos de Estrolostrania M10B y la verdad que se hacen un pair bastante rápido, es algo de lo que me he dado cuenta estos auriculares se vinculan bastante rápido a tus dispositivos y con un control que en este caso incluso pareciera que estos auriculares tienen control touch por el tamaño que tiene su construcción pero al parecer es para que quepa el driver grandote y nos traiga esta función de bajos que la verdad está bastante bien, ya lo vamos a ver más adelante pero bueno, el control es un botoncito que se encuentra en uno de los perfiles de los auriculares y es un botón análogo, vale está bastante interesante, de hecho yo pensé que eran touch, me las pasé haciéndole así y no encontraba el control, sin embargo es un control análogo, vale y la verdad que responde bastante bien ahora bien mis loas y lo es, nos que vamos a encontrar en nuestra cajita de los auriculares los Estrolostrania M10B está nuestro powerbank con nuestros auriculares dentro tenemos esta cajita donde encontramos nuestro cable de carga incluido tipo C también tenemos nuestras gomitas intercambiables recordemos que casi siempre vamos a traer la gomita de tamaño medio y dentro de estas cajitas vamos a encontrar las tamaño chico, tamaño grande, vale mi loa si lo ves nos encontramos un instructivo, calcomanía muy simplista la verdad tiene una buena sensación al tacto en cuanto al diseño tenemos este plástico un tanto mate que la verdad no se siente así como muy premium de hecho los cientos son un poco baratos de hecho el powerbank a la hora de sacarlo se siente algo barato comparado a otras marcas y de hecho comparado a los auriculares que revisamos anteriormente en este canal sin embargo todo lo demás es bastante bueno en cuanto a comodidad sí que es un auricular como ustedes pueden ver algo ancho, algo gordito yo creo que para que entre toda esta tecnología driver de 14.2 milímetros es decir es un driver grande tenemos un audio bastante fuerte y en sí los micrófonos muy bien ocultos el detalle que tenemos aquí del control análogo que la verdad es algo bastante interesante a día de hoy no muchos fabricantes ya lo tienen pero bueno creo que es un acierto porque al ser bastante grande esto podría generarnos que presionáramos por error si fuera un panel táctil en este caso pues es un control análogo que la verdad es bastante buena la sensación tú sabes exactamente lo que estás haciendo con los controles y bueno ese es en el apartado estético en el apartado de diseño es un diseño sobrio algo grande la verdad yo no lo recomendaría para hacer deporte y demás porque yo siento que se te va a salir de la oreja así que es un diseño pensado para darte una buena opción o una buena experiencia en cuanto a multimedia en cuanto a sonido ya que estos auriculares tienen un modo extra bass que ya vamos a ver más adelante cómo se controla, cómo se comporta pasando al tema de sonido cómo suenan estos Trania M10B la verdad que es un sonido bastante claro casi sin distorsión por default ya vienen o al menos los que me llegaron a mí ya viene con el modo extra bass activado y la verdad es la sensación de los bajos sí que se sienten más profundos a diferencia de otros auriculares en este rango de precio entonces este control extra bass o esta función extra bass sí que se siente la diferencia tenemos unos bajos potentes graves suficientemente claros a pesar de que el driver es de 14.2 milímetros no siento que el volumen sea muy disfrutable en los volúmenes altos creo que ya en volúmenes altos a pesar de que no tiene distorsión creo que sí es un poco molesto así que el driver de 14.2 milímetros en este caso nos llega a molestar y bueno el audio lo voy a calificar como un audio pasable no es respetable vale y con unos bajos de calidad los bajos sí son de muy buena calidad si quieres unos auriculares con muy buenos bajos estos auriculares son para ti si activamos el modo normal que ya vamos a ver cómo se activa más adelante pues sí que los bajos reducen su potencia y en general el sonido no cambia mucho vale solo se siente como que es de menor volumen pero bueno eso es en cuanto a los bajos miloas y lo ves dos ahora vamos a hablar de los controles que tenemos en nuestro Estrania M10B contamos con controles muy sencillitos de operar un click que vamos a dar en cualquiera de los dos auriculares para pausar o para iniciar la música también dejamos apretado un click por un segundo para responder llamadas con el auricular derecho un más de un segundo presionado el auricular izquierdo vamos a rechazar la llamada vamos a adelantar canción dejando presionado el auricular hasta que nos dé una señal de un pitido vale podemos dejarlo presionado más tiempo pero no va a funcionar el control de adelantar canción pero si lo dejamos presionado hasta que oigamos el pitido vamos a adelantar canción si lo dejamos presionado el del botón izquierdo por un más de un segundo solo vamos a rebobinar la canción vale no hay modo de regresar la canción pero si de adelantarla y de rebobinar la canción vale miloas y lo ves dos con tres clics vamos a acceder al asistente virtual y con cinco clics vamos a acceder al modo extra bass para encenderlo o para apagarlo cuando lo apagamos nos manda al modo normal y cuando lo encendemos nos da la señal de que estamos en el modo extra bass cinco clics al ser un botón análogo es muy fácil contar los clics no vas a tener ningún problema vas a saber exactamente que estás eligiendo cuál es la función que estás controlando en tus auriculares y por esta parte yo creo que es un los auriculares Trania M10B así que cumplen con unos controles muy precisos vale muy fáciles incluso de aprender esto yo lo estoy aprendiendo en media hora menos de media hora y llámese los controles son muy sencillitos les repito el audio es de muy buena calidad en cuanto a bajos miloas y lo ves dos en la duración de batería contamos con estos auriculares tienen una larga duración por auricular de hasta siete horas y con una powerbank que nos va a permitir cargarlo hasta cinco o cuatro cinco veces cuatro a seis veces en promedio el auricular también en promedio nos va a dar de cuatro a ocho horas más o menos es un auricular grande por lo que igual guarda bastante carga y tiene una excelente duración contamos con nuestro powerbank que tiene leds que nos indican la cantidad de carga que tiene el auricular en cuanto a conectamos con el nuestro cable tipo C que recordemos tiene capacidad de carga rápida sin embargo pues ahí en cualquier dispositivo con una carga normal va a ser suficiente yo no recomiendo mucho la carga rápida porque a veces daña tus dispositivos pero bueno según el fabricante tenemos carga rápida en el auricular bluetooth 5.1 y en conclusión que vamos a decir de los Trania M10B vale esta marca a mí me parece que nos trae buenos dispositivos lamentablemente no es tan conocida y por eso se las traje al canal ya vamos a tener el próximo video otros auriculares de esta marca que son los M10 Pro si no mal recuerdo y que les invito a que se suscriban en este momento al canal para que estén pendientes de estos auriculares de esta marca y que seguro les van a interesar mi loa si lo ves los Trania M10B tienen un diseño sobrio no es nada que del otro mundo con un plástico de buena calidad en general cumple es algo gordito es algo grande el auricular por lo cual yo no recomiendo para personas que quieren deporte y demás o moverse mucho en la ciudad yo creo que son auriculares para tenerlos en casa tiene un excelente calidad en las llamadas en los micrófonos creo que suenan bastante claro mi loa si lo ves este es el audio que producen los micrófonos de los Trania M10 o M10 vale recordemos que son cuatro micrófonos y así es como suena estamos aquí al aire libre con algo de aire y demás por ahí creo que suenan los pajaritos y ustedes juzgarán como se escuchan los micrófonos de estos auriculares los Trania M10 que a mi me ha gustado mucho esto del control de los micrófonos que la verdad está muy genial y pues aquí aprovecho por agradecer a mi novia hermosa que me está grabando y chiquita gracias por ayudarme recuerden que les dejo los enlaces de compra si quieren adquirir su Trania M10 ahí en los comentarios y en la descripción del video recuerden ser parte la manada de tecnología más cool de YouTube si no se han suscrito suscríbete ahora deja tu like tu dislike y recuerda que siempre ser mejor lobo que oveja continuamos ya les dejamos ahí las pruebas de audio de los micrófonos y suena bastante bastante bien el sonido es bueno tiene suficiente potencia es un driver grande de 14.2 milímetros tiene muy buen volumen y los bajos sobresalen en el modo extra bass son bajos muy sobresalientes potentes y el audio en sí no me parece tan limpio así que es un audio que cumple pero que queda un poquito de ver creo que en otros zapados que no sean los bajos y lo que tú quieres son bajos son estos son para ti son muy buenos bajos están en una excelente relación calidad precio ahora mismo por menos de creo que son por menos de 45 dólares están casi como unos 35 40 dólares entonces son auriculares en una muy buena relación calidad precio vale que les recuerdo ahí les voy a dejar en la descripción y en los comentarios los enlaces si quieren ir a comprar sus trania m10b que valen bastante la pena por el tema de los bajos bluetooth 5.1 protección ipx5 que es suficiente y una larga duración de la batería si todas estas características te parecen suficientes para ti en esta relación calidad precio pues estos auriculares están ahí a la venta les dejo los enlaces y me lo hace lo menos les recuerdo que vamos a tener más videos más dispositivos no se despeguen de este canal si no eres parte ya de la manada de tecnología más cool de youtube ahí danos un like un dislike suscríbete activa la campanita de notificaciones porque recuerda que este canal se alimenta de ustedes ya que el poder del lobo es la manada y el poder de la manada es el lobo mil lobos y los dos los trania m10b los viste en este canal nos vemos el próximo video adiós